¡Hola y bienvenidas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un Tea Time. Sí, como veis estoy estrenando Tacita Nueva, que es de Jack Skeleton, es igual que el de Batman que tengo ahí arriba. ¡Me encanta! Os lo enseñaré mejor en el unboxing. Y si escucháis pajaritos de fondo, sabéis que en primavera se me ponen todos los pajaritos en la ventana. Así que bueno, nos estarán acompañando en este vídeo en el que vamos a hablar de Fruit Basket. Como ya os he comentado en innumerables ocasiones, Fruit Basket fue el primer manga que leí jamás. Lo leí en la biblioteca de mi ciudad. Es un manga de 1998 de Natsuki Takaya y sinceramente me encanta. Pero en esta ocasión, en vez de enternos en el manga, nos enternemos en el anime, o en sus animes mejor dicho. El primero, o la primera versión fue en 2001 y actualmente en 2019, 18 años después, se está haciendo su remake. Así que teniendo en cuenta lo muchísimo que significa este anime y este manga para mí, pues he querido traeros este vídeo para daros mi opinión acerca de lo que me está pareciendo este nuevo remake que, como digo, actualmente en este momento está en emisión. Al contrario que muchas personas, Fruit Basket no fue parte de mi infancia porque cuando el manga salió y cuando el anime salió, yo era muy muy pequeña. Sino que ya años más tarde, ya cuando era un poquito mayor, seguía siendo pequeña, pero un poquito mayor, como digo, descubrí el manga en la biblioteca y después busqué el anime en YouTube. Sí, o sea, cuando era una nube en este mundillo, cuando no sabía nada de las plataformas, cuando prácticamente no se utilizaba internet. Sí, en aquella época yo prácticamente no hacía uso de internet. Hacía uso de YouTube y no me acuerdo ni cómo era, pero era YouTube muy viejo, una versión súper antigua. Pero bueno, ahí es donde yo veía anime, los pocos animes que conseguía identificar. Y uno fue Fruit Basket. Fruit Basket es un sollo muy típico, como muchos otros que podemos encontrar en los años 90 y principios de los 2000. La estética también, los cánones que se utilizan en el diseño, son muy de aquella época. Conca, rasgos muy finos en los rostros, ojos brutalmente gigantes y desproporcionados. Los típicos ojos manga, pero muy 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 grandes, cosa que era muy típico en los mangas y animes de aquellos años. Y la verdad es que es una característica que a mí me gusta mucho, pero sí que es muy típico ver, por ejemplo, los personajes masculinos con caras muy 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 afiladas, con los ojos que son más de dos tercios de la cara. Es espectacular. Otra de las cosas que caracteriza a Fruit Basket son los seiyus, o mejor, las seiyus, porque hay muchísimas seiyus mujeres. Por ejemplo, en el caso de Yuki, su voz es de una seiyu y la verdad es que pega bastante con las características del personaje. Como os he dicho antes, yo Fruit Basket lo veía en YouTube. Además, no estaban ni todos los capítulos porque algunos estaban censurados por copyright. Ahora es prácticamente imposible encontrar los capítulos porque además yo los veía doblados al castellano. Los entrenamientos en la montaña fueron muy duros, pero todos los días eran muy gratificantes. Sí, voy a plantar fresas. ¡Fresas! ¡Me encantan las fresas! Yo la versión de Fruit Basket anime en japonés no lo había visto hasta hace relativamente poco, hace unos cuantos años que lo vi. Pero sí, yo en su día, cuando era pequeña, vi Fruit Basket en castellano. Y la verdad es que me encantaba. Los seiyus, mejor dicho, los actores de doblaje, en este caso, de Fruit Basket, me flipaban. La voz de todos los personajes me gustaba un montón, sobre todo la voz de Toru, que es muy, muy, no sé, muy sencilla, muy suave, muy tierna. Me gustaba un montón. Quiero conocer mucho mejor a Yuki Yakio. Y la verdad sería un pontazo poder conseguir este anime en su versión española, en su versión de doblaje castellano. O si, por ejemplo, terminaran cogiendo los derechos SelectaVision de Fruit Basket 2019, si consiguieran coger a todos los actores de doblaje de En su Día, los que doblaron Fruit Basket de 2001, sería brutal. Porque a mí las voces, sinceramente, me encantan, pero sé que es algo muy difícil. Lo peor del anime del 2001 es que está incompleto. Porque no abarca prácticamente nada de la historia original. Es muy fiel al manga, realmente tú estás viendo el anime y es un calco del manga. Pero llega un punto, un punto muy clave, que ya lo veréis, no os voy a contar nada, que la historia, pues, la terminan. ¿Qué ocurre? Que no presentan a todos los signos del Zodíaco, no sabemos prácticamente nada de la historia. Hacedme caso, faltan muchas cosas. Pero sí, el anime de 2001 paró y lo concluyeron de esa manera, aunque quedaba muchísima, muchísima parte de la historia. Cosa que yo hasta hace relativamente poco no leí el final. Fue un día como, uh, no terminé de leer Fruit Basket, voy a terminarlo. Y vi el final y fue como, ay, mi kokoro. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora lo importante es que llega el anime de 2019, 18 años más tarde, a animar todo el manga completo. Lo primero de todo que tengo que destacar es la estética. Obviamente la estética ha cambiado un montón. No se parece a los soyos de los 90 a principios de los 2000, sino a un soyos más típico, más de hoy en día. En tema estética me refiero. Obviamente los ojos siguen siendo extremadamente grandes, estamos hablando de un anime manga, así que sí. Siguen teniendo los ojos muy grandes, pero ya la estética de la cara, los rasgos y demás de los personajes han cambiado. Algo más actual y no tan fino, tan delicado, tan soy yo de aquella época. Y eso sí, la calidad de la animación es muy buena, eso es innegable y la verdad me está gustando mucho. Me choca bastante, sinceramente me choca bastante todavía la estética, pero la calidad es muy buena. Otra cosa que cambia bastante es el humor. En el anime del 2001 vemos el humor que se utilizaba en aquel entonces, con una musiquilla de retintín de fondo, las expresiones y demás. En el anime del 2019 están intentando replicar esto mismo, incluso repitiendo escenas y haciendo cosas que son exactamente igual en humor. Pero obviamente no es igual del todo, ya que hay formas de expresarse o formas de crear humor y momentos cómicos que hoy en día ya no se utilizan tanto. Aunque ya os digo que esa intención también se respira un poco en el anime del 2019. Algo que la verdad me hace mucha gracia es que obviamente el anime está actualizado, porque un capítulo que ya ha salido, que es el de Kagura, lanza a Kyo contra una pantalla plana, que obviamente en los años 2000 no tenía pantallas planas. Me ha hecho mucha gracia, es un detalle a destacar porque es como, no sé, se ve ahí que han hecho el esfuerzo de actualizar todo lo que podemos encontrar en el anime. Otra cosa que han cambiado para la versión de 2019 son los seiyus. Ahora sí son los seiyus. La verdad me gustan bastante, he de decirlo, porque se asemejan un poco más a los actores de doblaje que yo estaba acostumbrada a ver en el anime cuando estaba doblado en 2001. Algo que quería destacar, como os dije en el vídeo de animes de temporada que estoy viendo, de mis primeras impresiones, es a Momiji, a la voz de Momiji. Porque en el anime de 2001, ni en japonés ni en español le ponen ese acento extranjero. Casa muy bien con el personaje por sus características y demás. Pero me quedé un poco, ¿qué está pasando? Cuando yo lo estaba viendo y apareció con esa voz, yo me quedé, o sea, me descuadró muchísimo porque no me lo esperaba. No está mal, ni mucho menos, es algo que deberían haber hecho en su día. Pero me chocó un montón, me quedé como muy descuadrada. Pero bueno, ya veremos más adelante cuando sigan presentando al personaje de Momiji cómo se va desenvolviendo. Pero lo primero que hizo fue sacarme totalmente del mood y me quedé como, ¿qué está basado con este doblaje? Lo busqué en japonés y es en español y efectivamente ninguno de los dos en 2001 lo trató con acento extranjero. Pero bueno, ya os digo que con el personaje de Momiji casa bastante bien. Otra cosita, otro cambio de Fruit Basket 2019 es el transcurso de los acontecimientos. Hay cosas que son exactamente igual como los signos del Zodíaco, la historia sola que se fundamenta, el cuento de la bola de arroz y toda la movida esta. Todo eso es igual porque es básicamente la esencia de la historia. Pero otras cosas están cambiando. Por ejemplo, la presentación de Momiji realmente no es en ese momento. Se conocen un poquito más adelante, Tooru y Momiji, pero bueno, es algo insignificante. Otra cosa que me gusta mucho es en el capítulo 5, cuando Tooru se va a su casa, bueno, a la casa de su abuelo y de sus familiares. Ella realmente en la historia original, en las primeras versiones, pasa varios días en esa casa. Pero en la de 2019 ocurre todo el mismo día. Y además lo alargan bastante porque nos enseña como Kyo y Yuki están peleándose llegando a la casa, nos cuenta un poquito más de lo que ocurre después de que Tooru se vaya, todo eso en la historia original no se ve. Es todo mucho más resumido, lo vemos en tipo Flashback y demás, pero no sé, en esta versión ha quedado bastante chulo. Ya os digo que es alargar un poco lo que nos mostraba la historia original, bueno, el manga y el anime previos, pero no sé, son detalles así medianamente insignificantes porque tampoco aportan demasiado ni restan importancia a la historia original. Eso sí, el momento Kyo y Yuki buscando a Tooru me gustó un montón porque ya os digo que es algo que no salió en la obra original y me ha hecho bastante gracia pues verlo, ¿no? Cómo se pegaban por ahí con la nota y todo eso. Otra cosa que de momento no he visto demasiado es darle importancia a Akito, que es un personaje, un ente, llamémoslo así, bastante importante en la historia, pero en este punto le han restado un poquito de importancia. Espero que más adelante lo hagan porque lo tendrán que hacer porque es importante, así que ya lo veremos. Así que bueno, hasta este punto todo va bastante, bastante bien. Tengo ganas de ver cómo presentar al resto de signos, si van cambiando más cositas, aunque sea a mejor, obviamente. Y eso, tengo muchas, muchas ganas de seguir viendo Fruit Basket. Como os digo, me está encantando esta nueva versión. El cariño que le tengo al manga y al anime de 2001 creo que obviamente no lo va a poder suplir o no lo va a poder sustituir, mejor dicho, este anime de 2019, pero me sigue gustando mucho. Además, cada vez que veo el anime es como que me da un golpe de nostalgia, cosa que ha provocado que me lea el manga y vea el anime otra vez. En definitiva, esta obra se la recomiendo a todo el mundo. Aunque no conocidas la obra, aunque nunca hayas conocido Fruit Basket, ni su manga, ni su anime del 2001, es una obra que seguro que os entretiene, que seguro que os saca unas risas, que seguro que os lo pasáis bien. No es tampoco un sollo tan, tan típico, porque no se centra tanto, tanto, tanto en el romance. Pero sí, me gusta mucho esta historia, es extremadamente entretenida. Y al estar actualizado en estética también, pues a todas aquellas personas que la estética de los finales de los 90, a principios de los 2000 no les gustaba, pues ahora pueden disfrutar de esta obra que seguro que les gusta. Además, me alegro también que este remake, después de tantos, tantos, tantos años, haga que más gente conozca la historia y les anime a leer el manga y también a ver su anime en el 2001. El manga lo tiene publicado Norma Editorial en España, yo lo tengo ahí detrás, detrás del General Grievous, por cierto. Feliz día de Star Wars a todos. Y me encanta porque están haciendo una versión coleccionista que es muy chulo y para todos los fans de Fruit Basket fue como... Así que yo estoy muy contenta porque es como Fruit Basket para todos y para el disfrute de todo el mundo. Seáis super fans de la obra o si no lo sois o si no lo conocíais, ya tenéis mucho donde elegir. Manga en versión coleccionista, anime nuevo de 2019, así que no tenéis excusa para echarle un ojillo. Me gustaría saber en comentarios si sois de los que seguís Fruit Basket desde que sois muy pequeños o si fue parte de vuestra infancia o si algún día se llegó a echar Fruit Basket en la tele, no lo sé, no estoy segura, ya os digo, no tengo recuerdos de esa época. También me gustaría saber si queréis un destripando animes cuando termine la serie para que os lo compare un poco con el anime de 2001 que enseñaron, que dejaron de enseñar, donde paró la historia y hasta donde llega el anime de 2019, aunque se supone que va a animarlo todo y pues ya compararlo con el manga. Si lo queréis, me lo dejáis en comentarios. Y bueno, creo que por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un likecito y suscribiros aquí a José no lo habéis hecho. Y nos vemos muy prestito en un nuevo vídeo. ¡Me!